Reiteramos la bienvenida al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador y autoridades que lo acompaña. Sientan amables de tomar asiento, por favor. Preside este evento, diálogo con los pueblos Mazahua, Otomí y población indígena migrante del Estado de México, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le acompañan en el Presidio el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. En nuestro Presidio el Gobernador Abonro Alfredo del Mazo Maza. El Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Licenciado Adolfo Regino Montes. El Director General del Licenciado de los Pueblos Indígenas, Licenciado Adolfo Regino Montes. El Representante del Pueblo Indígena Mazahua, Elsa de la Cruz Martínez. La representante del Pueblo Indígena, Otomí Carolina Paredes Hernández. El Representante Carolina Paredes Hernández. El Senador por el Estado de México, Inginio Martínez Miranda. El Senador Abonro, Inginio Martínez Miranda. El Presidente Municipal de Atlacombulco, José Martín Romero Tellez Monroy. El Presidente Abonro, José Martín Roberto Martínez Tellez Monroy. Damos la bienvenida a las autoridades federales, estatales y municipales, sociedad civil, autoridades y pueblos indígenas, representantes de los medios de comunicación, así como al público que nos sigue a través de las redes sociales, por internet, al mundo entero. A todos ustedes, sean bienvenidos. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo de Elsa de la Cruz Martínez, Jefa Suprema y Representante del Pueblo Indígena Mazahua. Bienvenidos, hermanos. Señoras y hermanas, gracias por estar aquí en Atlacomulco. Esta es su casa. Somos uno. Hoy mi voz es la de todos, hermanos. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, bienvenido. Dios lo bendiga a traerlo hoy. En estas tierras, estamos unidos hoy, hermanos otomís y mazaguas. Hemos esperado tanto que un gobierno voltee a vernos. Hoy es el día, bienvenido. Autoridades en el Presidium, buenas tardes. Ciudadano Presidente, le informo que el pasado 5 de febrero, nos reunimos en la Asamblea, 202 comunidades y representantes otomís y mazaguas de 15 municipios. Analizamos los principales problemas regionales y propusimos posibles soluciones. Como pueblos indígenas, vivimos de nuestra tierra, que es la que nos da de comer. Sembramos maíz, frijol, calabaza, habas. Son nuestro sustento diario. De nuestros bosques, recolectamos leña para cocinar nuestros alimentos. De nuestros llanos, colectamos a nuestros animales y ahí pastoreamos. De ahí, tenemos borregos para elaborar nuestras vestimentas. Nuestro territorio es bendecido por los mantos acuíferos en que nos abastece de agua para nuestros pueblos. Uno de los problemas a los que enfrentamos nuestro territorio y medio ambiente es la contaminación de manantiales, ríos y de otra fuente. Rellenos sanitarios, que es el principal problema que tenemos ahora. Solicitamos asesoría para regularizar los rellenos sanitarios, como lo establece las normas ambientales, contar con plantas tratadoras y residuales, apoyo de biodigestores, asesoría técnica para utilizar adecuadamente. Otro problema en la contaminación es el río Lerma y las fábricas y empresas que vierten directamente sus aguas residuales en ríos. Solicitamos que las autoridades intervengan para poner sanción y buscar distintas formas del tratamiento. Hemos sufrido durante años los daños ambientales causados por empresas privadas que modifiquen las condiciones climáticas, ya que a través de una avioneta lanza bombas para alejar las lluvias y dañar nuestros cultivos de nuestras familias campesinas. Nuestros alimentos silvestres son dañados también y también el alimento de nuestros ganados. Sobre nuestros bosques es necesario contar con asesoría técnica para que la reforestación se realice con plantas adecuadas en la región, contar con un mayor grupo de seguridad para evitar la tala clandestina. Es importante analizar los patrones ejidatarios en nuestras comunidades, contar con asesoría jurídica, con abogados que apoyen a las comunidades y de solución a los problemas existentes en los tribunales agrarios. Esto nos ayudará para asegurar la protección y tener certeza para trabajar nuestras tierras. En cuanto al fortalecimiento de nuestra economía, es necesario asesoría y capacitación permanente para nuestras actividades productivas. Que el apoyo al campo sea directo. Que la entrega de fertilizantes subsidiados lleguen en cantidades suficientes y a tiempo. Con estas opciones evitaremos la inmigración de nuestros hermanos o tomísimas aguas a las ciudades y al extranjero, que ponen en riesgo sus vidas y deja en incertidumbre a sus familiares. Pedimos que se generen condiciones para que nosotros podamos, como artesanos, tengamos espacio para comercializar nuestros productos en ciudades y centros turísticos. Contar con asesoría para mejorar la calidad y tener un pago justo de nuestros productos. Es necesario la creación de una ley que nos permita mantener y garantizar la autoría de nuestras artesanías de forma individual, colectiva y comunitaria. En tema de salud, es necesario que se concluya la obra abandonada del Hospital de Especialidades de Santiago a Puchilapan, que beneficiará a diversas comunidades de la región, ampliar las clínicas y centros de salud con infraestructura adecuada, con servicio las 24 horas, los 365 días del año, con médicos especializados y con abastecimiento de medicamentos para todo tipo de enfermedades. Exigimos que los médicos nos den un trato humano, sean respetuosos de nuestras costumbres, tradiciones, respeten a nuestras mujeres, hombres, ancianos, niños, niñas y de personas con discapacidad. Por otro lado, pedimos que se promueva el conocimiento de la medicina tradicional en los centros de salud en todas las comunidades. En tema de educación, queremos prioridad en la infraestructura y equipamiento de los centros educativos, promover la calidad de la educación, enseñar la lengua materna, que exista material de apoyo en todos los niveles, que nos ayuden a preservar y valorar nuestra lengua, documentar nuestras prácticas culturales con la traducción oral, gastronomía, música, danza y vestimenta. Reconocer que en la actualidad de nuestras comunidades existe ya el problema de drogadicción, vandalismo e inseguridad, por lo que demandamos se generen espacios para ofrecer a nuestros jóvenes alternativas de recreación, educación y deporte en cada una de nuestras comunidades. en relación a nuestros derechos indígenas, pedimos que las autoridades indígenas sean reconocidas por los municipios e integren a un representante en Cabildos y que sea elegido mediante convocatoria abierta a todas las comunidades. se nos respete y dé un trato digno por parte de las autoridades municipales, estatales, federales, cuando acudimos a realizar gestiones. Se reconozca el trabajo de las autoridades comunitarias dándoles un incentivo económico que se les asigne un espacio para realizar sus funciones. Señor Presidente, apoyamos su lucha contra la corrupción, su iniciativa de devolver al pueblo lo robado. Por lo que este diálogo como comunidades indígenas de esta región solicitamos que muestren con hechos las obras que han dado por concluidas cada una de nuestras autoridades. Para nosotras las mujeres es importante la creación de casas de la mujer indígena en cada comunidad y zonas marginadas las cuales brinden apoyo y talleres sobre la lengua gastronomía derechos humanos y se considera la mujer en actividades de la comunidad en equidad con los hombres. En tema de infraestructura es necesario el mantenimiento de las carreteras de las localidades hacia sus cabeceras municipales entre las localidades o su apertura donde no existan. En particular la carretera libre que une a varias comunidades indígenas y que nos comunica a estados vecinos. solicitamos además la liberación de las casetas que están en la zona norte del Estado de México. En el tema del agua es necesario realizar un diagnóstico a fondo en los mantos acuíferos en toda nuestra región regularizando su concesión para el aprovechamiento del agua potable que estos se registren a nombre de las comunidades indígenas así la ampliación y conclusión de cárcamos y redes de agua potable. Es muy importante dar mantenimiento a las redes eléctricas mejorar la calidad del servicio y atender las fallas eléctricas de manera inmediata y oportuna. La construcción y ampliación y conclusión de delenajes plantas tratadoras de agua para evitar el desemboque directo a los ríos. Por ello, señor presidente, estas propuestas generales agregamos a las solicitudes de cada comunidad este es el momento que la hermana Carolina Paredes Hernández haga entrega de los diversos planteamientos y peticiones que emanaron de nuestra asamblea regional y de autoridades. señor presidente, por reconocer como pueblos con capacidad de autogobernar como sujetos de derecho por lo que estamos en disposición de ser parte de su propuesta de la cuarta transformación que usted encabeza. El norte del Estado de México está con usted. Presidente, 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 Esta ha sido la palabra. Gracias. Hace uso de la palabra el licenciado Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Sientan amables de tomar asiento. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos, señores, autoridades comunitarias, tradicionales, de los pueblos otomí, mazahua y tlahuica, les he dado un saludo y un agradecimiento muy especial en lengua mije, que es una de las 68 lenguas indígenas que se hablan en nuestro país, así como aquí se habla el mazahua, el otomí, el tlahuica, así en nuestro país hablamos. Tenemos muchas lenguas indígenas a lo largo y ancho del territorio nacional. Y quiero agradecer a nuestras hermanas y hermanos que hoy han hecho la ceremonia tradicional. Es muy importante que respetemos, que valoremos esta herencia valiosa que nos han dejado nuestros antepasados, porque, como lo ha dicho nuestro señor presidente, la transformación de México no solo debe ser material, sino también debe ser de carácter espiritual. Por eso agradecemos a nuestros médicos tradicionales que hoy nos han acompañado. Y también quiero agradecer a las niñas, a los niños del coro de la escuela secundaria Moctezuma y Huicamina, que en un rato más van a entonar el himno nacional en lengua mazahua y serán acompañados por la banda sinfónica del Estado de México. Muchas gracias, niñas y niños, por participar con su lengua, con su música, en este importante encuentro con nuestro señor presidente de la República. También quiero agradecer la distinguida presencia del señor gobernador del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo, y del presidente municipal de Atlacomulco, José Martín Roberto. Y de una manera muy especial, también agradecer la presencia del senador Eugenio Martínez. Muchas gracias, señor senador, por acompañarnos en este importante encuentro. Y quisiera reconocer, hermanas y hermanos del pueblo mazahua, del pueblo otomí, del pueblo tlahuica, su espíritu indomable. Respetamos mucho su heroica lucha por la defensa de su tierra, de su agua, de su cultura. Son ustedes un ejemplo para los demás pueblos indígenas de nuestro país. También quisiera agradecer a las autoridades indígenas que participaron en la Asamblea de Autoridades celebrada el miércoles pasado, el día 5 de febrero. Gracias a esta unidad, a este encuentro, hoy han entregado a nuestro señor presidente de la República sus planteamientos, sus legítimas aspiraciones de vida. Sin duda alguna, el gobierno de México, en coordinación con el gobierno del Estado de México, con los gobiernos municipales, vamos a trabajar juntos para atender sus planteamientos, para que podamos superar la dolorosa historia de marginación, de pobreza, de exclusión, en la que han vivido durante mucho tiempo nuestros pueblos y nuestras comunidades. Ese es un compromiso que estamos asumiendo. En particular, vamos a poner, vamos a dar una importancia muy especial a la protección de sus tierras, de sus territorios, de sus lugares sagrados, de sus aguas, como hoy lo han mencionado en este importante documento. También vamos a apoyar a las instituciones educativas para que en ellas se fortalezca el uso de nuestras lenguas, el uso y el fomento de nuestros valores culturales. Este es un trabajo muy importante que tenemos que realizar en coordinación con la Secretaría de Educación Pública para dar vigencia al nuevo artículo tercero de la Constitución Mexicana. Y de una manera muy importante, vamos también a fortalecer la unidad, la organización comunitaria y que, como ustedes lo han dicho, que podamos trabajar hacia la transferencia de recursos hacia sus autoridades comunitarias y tradicionales. Y esto lo tenemos que hacer con la fuerza de la organización comunitaria. Por eso es muy importante, hermanas y hermanos, que hayan participado en este proceso de diálogo y que juntos, a partir de un acuerdo entre el Gobierno de México, el Gobierno del Estado y nuestros gobiernos municipales, podamos emprender los procesos de desarrollo en nuestras regiones indígenas. Quisiera finalizar mi intervención manifestando lo siguiente. Señor Presidente, siguiendo sus instrucciones, le informo que estamos recuperando la radiodifusora cultural que usted fundó en Nacajuca, cuando fue director del Centro Coordinador Indigenista en la región maya-chontal de Tabasco. El día de ayer hemos recibido el aviso por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Nos ha dado el aviso de que se ha dado la concesión pública a favor del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que esta radiodifusora, la voz de los chontales, pueda volver a operar. Tendremos, señor Presidente, tendremos ya ahora 22 radiodifusoras. Tenemos 22 radiodifusoras culturales indígenas en todo nuestro país. Y la voz de los chontales es una muestra, la mejor muestra, de que la Cuarta Transformación lo estamos construyendo con hechos. Por eso, hermanas y hermanos, les agradecemos mucho su asistencia, porque los pueblos indígenas tenemos que ponernos de pie con la fuerza de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra forma de organización para participar en la Cuarta Transformación de la República que encabeza nuestro Presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Solicitamos al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, nos dirija su mensaje. Gracias, señor Presidente, el Gobernador Apongo. Gracias, señor Presidente. Quiero darle la más cordial bienvenida al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a este emblemático municipio de Atlacomulco, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sea usted bienvenido, señor Presidente. Nos da mucho gusto poder continuar el día de hoy en este emblemático municipio del Estado de México con los diálogos con los pueblos y las comunidades indígenas. Hace un mes, precisamente, en el municipio de Texcoco iniciaron estos diálogos en el Estado de México y el día de hoy, en este pueblo, hogar de los Mazaguas, la gente del Venado, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por su presencia, señor Presidente. Hemos tenido la oportunidad también de contar el día de hoy con representantes del pueblo tomí, el pueblo flechador de pájaros, una de las culturas originarias más extendidas de nuestro país. Y en esta región del Estado de México, siete de cada diez Mazaguas pertenecen a los cinco municipios que están en esta zona, por lo que originalmente la consideramos la cuna de la región Mazagua del Estado de México. Muchas gracias a todos los compañeros de los pueblos originarios Mazaguas que nos acompañan el día de hoy, Otomíes, Nahuas, Tlahuicas, que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias a todos ustedes. En el municipio de Texcoco pude escuchar a Ernestina Ortiz, Autoridad Otomí de Santiago Tianguistenco. Y hoy escuchamos a Elsa Cruz, Jefa Suprema Mazagua de San Pedro del Rosal, Atlacomulco. Dos mujeres ejemplares y valientes que nos hablaron de los retos de sus comunidades, de las prioridades que tienen y de cómo podemos ayudar más desde todos los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal. Pero hay dos cosas en particular que ambas pidieron y que hoy reconocemos y trabajamos para ello. Un espacio para poder participar en las decisiones que involucran a las comunidades y el respeto a su derecho a la autodeterminación. Dentro de esto hay muchos otros retos que estoy seguro que juntos podremos trabajar para darle a los más de 420 mil mexiquenses que son originarios de las comunidades y pueblos indígenas. A quienes reconocemos y a sus autoridades les agradecemos que el día de hoy expresen estas palabras de peticiones y solicitudes ante el Presidente de México. Muchas gracias a todas las autoridades indígenas que nos acompañan. Agradeciendo la oportunidad de la visita del Presidente de México a este emblemático municipio de Tlacomulco quiero expresarle que hay una inquietud común a todos los mexiquenses y los mexicanos que es el brindar servicios de salud adecuada para todas las familias. El Presidente de México planteó hace algunas semanas hacer un sistema universal gratuito para todos con medicinas suficientes con infraestructura adecuada con buena atención médica para todas las familias de nuestro país. Hace una semana justamente el Estado de México firmó este convenio para sumarse al Instituto Nacional de Salud y Bienestar impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que hay muchos retos para poder lograr este objetivo que ha planteado el Presidente pero en el Estado de México trabajaremos de la mano para que juntos podamos darle a las familias mexiquenses la atención a la salud que merecen que requieren y que demandan. Señor Presidente sea usted bienvenido una vez más al Estado de México donde siempre lo recibimos con los brazos abiertos y en especial al municipio de Tlacomulco. Muchísimas gracias. Damas y caballeros escuchemos el mensaje que nos dirige el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas y amigos de Tlacomulco de comunidades pueblos municipios de esta región del Estado de México Me da mucho gusto estar con ustedes dialogar con integrantes de las comunidades Mazaguas Otomí Vengo a refrendar los compromisos a decirles que no vamos a fallarles no vamos a traicionar al pueblo vamos todos juntos a lograr la transformación que necesita nuestro país ya iniciamos ya empezaron los cambios de arriba para abajo porque así tiene que ser se tiene que gobernar con el ejemplo vamos a terminar a acabar a desterrar la corrupción en el país de arriba para abajo como se barren las escaleras es un proceso pero ya comenzó a 14 meses de estar en la presidencia ya puedo sacar el pañuelito blanco y decir arriba no hay corrupción se acabó el bandidaje oficial y esto nos está dando resultados porque si no hay corrupción el presupuesto rinde alcanza alcanza cuando hay corrupción solo unos cuantos una minoría rapaz se beneficia mientras el pueblo se empobrece eso eso ya se terminó se va a acabar la corrupción y la impunidad me canso ganso y también nos está dando resultados el acabar con los lujos en el gobierno no puede haber gobierno rico con pueblo pobre que sucedía todo el dinero del presupuesto quedaba en el mismo gobierno no se entregaba nada al pueblo del presupuesto todo era para pagar sueldos elevadísimos a los altos funcionarios públicos pensiones a los expresidentes gastar en aviones en helicópteros todo eso ya se acabó por eso nos alcanza el presupuesto y vengo a decirles que todo lo que ahorremos todo lo que se recoja todo lo que se confisque mal habido de la delincuencia de cuello blanco o de la delincuencia común va a regresar al pueblo ya se creó el instituto para devolverle al pueblo lo robado aquí aquí podría hablar más pero quiero ser muy puntual para que se sepa cuál es lo mínimo que se va a hacer que ya estamos haciendo pero cuáles son los compromisos básicos con ustedes cuáles son los programas de bienestar que se están aplicando y que se van a llevar a cabo durante todo el gobierno primero decirles que ya se está aplicando aquí en Atracomulco y en el Estado de México el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ¿Para qué es este programa? Para que el joven que no está estudiando y no tiene empleo sea contratado y se le dé trabajo como aprendiz un año pagándole salario mínimo para que se capacite en talleres en las artesanías en las actividades productivas del campo o de la ciudad un año con trabajo asegurado no para unos cuantos para todos los jóvenes que lo necesiten ya tenemos en el país contratados a 900 mil jóvenes y va a continuar este programa se van a ir capacitando y en las mismas empresas si hay un buen comportamiento ahí los pueden emplear si no cuando termine el año yo les voy a firmar un certificado nada de sello nada de facsimi voy a firmar de manera directa uno por uno de los certificados porque además de certificado va a ser una carta de recomendación para que tengan empleo para que tengan trabajo pero por lo pronto les aseguramos un año con qué propósito hacemos esto para alejarlos de las tentaciones que no se los lleven los de las bandas que no los enganchen que no se le dé la espalda nunca más a los jóvenes también ya se inició el programa de becas para jóvenes que están estudiando en universidades son 300 mil jóvenes que ya tienen una beca de 2 mil 400 pesos mensuales ese programa va a continuar aquí nada más aquí en Atlacomulco de acuerdo a la información que me han entregado son 354 estudiantes de nivel universitario que tienen estas becas voy a ir dando a conocer los programas y los alcances para que ustedes escuchen estén pendientes y que esto sea realidad hechos no palabras para estudiantes de prepa los que están estudiando colegios de bachilleres escuelas técnicas de nivel medio superior aquí nada más en Atlacomulco 8 mil 694 becas todos los que estudian preparatoria en Atlacomulco tienen su beca de escuelas públicas más de 8 mil ¿por qué hacemos esto? por lo mismo porque en este nivel de escolaridad nivel medio superior es en el que hay más deserción abandonan la escuela y lo que queremos es que se mantengan los jóvenes estudiando más en este nivel de escolaridad porque es la edad de la adolescencia de 15 a 18 años más riesgos por eso este programa se va a mantener el año pasado se entregaron becas a 3 millones 500 mil jóvenes de preparatoria 3 millones 500 mil y para este año ya aumentó a 600 mil más van a ser 4 millones 100 mil todos los que estudian preparatoria esto nunca había sucedido nunca se había llevado a cabo en nuestro país vamos también a mantener las becas que antes eran prospera para niños de preescolar primaria y secundaria se están entregando estas becas lo mismo para los que están niñas niños en estancias infantiles van a seguir recibiendo su apoyo en total a nivel nacional se está beneficiando a 11 millones de estudiantes con becas no había habido un programa no se había llevado a cabo un programa de esta importancia social y vamos también a atender a cada una de las escuelas que están muy abandonadas porque no hay mantenimiento pero lo vamos a hacer de manera distinta ya nada nada se va a entregar a través de intermediarios no queremos ya intermediarios ni del gobierno ni de la llamada sociedad civil o de las organizaciones nada de que yo soy del movimiento campesino independiente Emiliano Zapata dame a mí el dinero y yo se lo voy a repartir a la gente no primo hermano ya eso ya se acabó así no porque así no llega o no llega completo llega con moche con piquete de ojo ahora es directo el adulto mayor su tarjeta el que tiene un problema de discapacidad o capacidad diferente niña niño que va a recibir también su pensión directo al campesino su tarjeta de manera directa al estudiante su beca su tarjeta ahora nos está costando un poco de trabajo porque no hay sucursales bancarias suficientes pero ya empezamos vamos a construir dos mil setecientas sucursales del banco del bienestar con los de la secretaría de la defensa los ingenieros militares están ya construyendo vamos a ir terminando cien sucursales bancarias por mes en dos años vamos a tener las dos mil setecientas y aquí en Atlacomulco van a haber cuatro en distintas regiones del municipio y así en las comunidades para que puedan cobrar de manera directa con la tarjeta lo que les corresponde les decía yo que en el caso de las escuelas cada plantel va a tener su presupuesto cada escuela va a tener su presupuesto ahora voy con los maestros espérenme que es más importante la escuela o el maestro bueno ahora voy con los maestros vamos a que las escuelas tengan su propio presupuesto los padres de familia van a hacer sus asambleas hacen su comité y desde la tesorería de la federación va a llegar de manera directa el presupuesto para cada escuela hay en el país 190 mil escuelas preescolar primaria secundaria son 190 mil órdenes de pago cada año que van a llegar para que ese comité de padres de familia maneje los fondos ya no van a pasar por dependencias del gobierno federal ni del gobierno estatal ni de los gobiernos municipales directo cuánto va a llegar esto para que lo tengan en cuenta si es una escuela pequeña de un maestro dos maestros o maestras que dan hasta seis grados que se llaman escuelas multigrado de cinco alumnos a 50 alumnos 150 mil pesos por ciclo escolar si es una escuela de 50 a 150 alumnos 200 mil pesos por ciclo escolar si es una escuela de 150 alumnos hacia adelante 500 mil pesos en qué van a utilizar ese dinero en lo que decida la asamblea de padres de familia si tienen que construir un aula si necesitan hacer la barda componer los baños comprar equipo para las escuelas para lo que se decida se necesite en cada escuela lo único que estamos recomendando es que cuando integren el comité de padres de familia procuren que el tesorero sea una mujer porque las mujeres son más honradas que el hombre y al que no le guste que se vaya a volar en el avión presidencial que ya lo vamos a rifar también decirles que va a continuar el programa de la pensión adultos mayores se acuerdan cuando como era antes de que llegáramos mil ciento sesenta pesos el año pasado ya subió a dos mil quinientos cincuenta y ahora va a subir porque se va a aparejar con la inflación va a aumentar ya no va a ser dos mil quinientos cincuenta va a ser un poco más poquito porque es bendito pero va a aumentar para todos los adultos mayores aquí ya se están beneficiando nada más en Atlacomulco cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro adultos mayores y saben cuántos se están beneficiando en el Estado de México para adultos mayores ochocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cincuenta casi novecientos mil adultos mayores están recibiendo su apoyo en el Estado de México y les quiero decir también que no va a ser solo programa ya envié una iniciativa de reforma a la constitución y ahora va a quedar establecido en la constitución en el artículo cuarto el derecho a la pensión adultos mayores el derecho a la pensión a niñas niños con discapacidad el derecho a estudiantes pobres a tener una beca y el derecho del pueblo a la salud se va a elevar a rango constitucional les decía que el otro programa es niñas niños con discapacidad subvención les aclaro también porque no puede haber trato igual entre desiguales la justicia darle más al que tiene menos el caso del adulto mayor en comunidades indígenas es a partir de los 65 años claro que ya llegó a partir de los 65 para comunidades indígenas y para comunidades mestizas a partir de los 68 el caso de niñas niños con discapacidad todos los niños pobres y niñas pobres es también general para las comunidades mazaguas para las comunidades de la cultura otomí lo mismo no se queda una niña un niño sin una pensión si tiene una discapacidad lo mismo quiero decirles para el caso del campo ya lo que era el procampo se convirtió en producción para el bienestar ese programa continúa y se van a seguir entregando los apoyos a los campesinos no se tomaba en cuenta a las comunidades indígenas ahora ya están incluidas las comunidades indígenas en lo que era el procampo que ahora repito se llama producción para el bienestar también ya se estableció precio de garantía para los productos del campo no para todos estamos empezando pero ya en el caso del maíz se tiene que pagar en liconza a 5 mil 610 pesos la tonelada 5 mil 610 pesos la tonelada en el caso del frijol 14 mil 500 pesos la tonelada en el caso del arroz 6 mil 120 pesos la tonelada en el caso del trigo harinero 5 mil 790 pesos la tonelada y el que tiene y el que tiene y el que tiene una vaca 2, 3 y quiere vender su leche a 8 pesos 25 centavos el litro en liconza ese es el precio oficial de estos alimentos para ayudar a los productores también tomo en cuenta lo que aquí se está planteando sobre los fertilizantes quiero hacer un compromiso con ustedes aparte de todo esto quiero decirles que vamos a incluir a las comunidades indígenas Mazahuas y Otomí en el programa de fertilizante gratuito nada de subsidio en las comunidades se va a entregar el fertilizante les voy a explicar un poco esto tiene que ver con una planta de fertilizante que ya estamos echando a andar que había quedado ahí arrumbada y que ahora va a producir fertilizantes y esos fertilizantes van a ser para apoyar a los productores primero a los más pobres a los que producen para comer los que tienen que sembrar para su alimentación y es un asunto de justicia es que como decía mi maestro Pellicer que coman los que nos dan de comer eso es lo que estamos pensando nos vamos a poner de acuerdo aquí con Adelfo Regino del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para que se incluya a esta región en este programa de fertilizantes también quiero decirles que va a continuar el programa de las tandas para el bienestar los pequeños créditos que se dan sin intereses a quienes tienen un taller quienes se dedican a las artesanías quienes se buscan la vida como pueden van a seguir recibiendo este crédito sin intereses sin burocracia sin papeleo a la palabra porque la mayor riqueza del pueblo de México y sobre todo de las comunidades indígenas es su honestidad por eso no se requiere que dejen nada en garantía solo la pura palabra como son estos créditos se entrega una cantidad se va abonando mes con mes si son 10 mil pesos se terminan de pagar los 10 mil se reciben 15 mil se sigue abonando mes con mes se termina de pagar los 15 mil y 20 mil y así nos vamos hasta que se consolide la economía familiar la economía abajo también quiero decirles que este año que pasó no fue bien porque no tuvimos necesidad de endeudar al país no se pidió prestado no creció la deuda pública cumplí con el compromiso de que no iban a aumentar los impuestos y no han aumentado ni van a aumentar y cumplí con el compromiso de que no iban a haber gasolinazos y así vamos a continuar saben que nos ayudó también que nuestros paisanos migrantes mandaron muchos recursos a sus familiares un aplauso a los héroes vivientes los migrantes mexicanos fue récord el año pasado la entrada de remesas 36 mil millones de dólares enviaron nuestros paisanos a sus familiares en méxico la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país otro aplauso a los migrantes todo esto nos ayuda mucho porque donde llega ese dinero abajo a las comunidades y eso ayuda a las familias reactivas la economía el comercio en los pueblos en las regiones por eso no se resiente tanto la crisis y vamos a seguir adelante quiero comentarles que se ha avanzado en materia educativa para el caso de los maestros ya cumplí no me vayan a decir que no dije cuando estábamos en campaña si triunfa nuestro movimiento se cancela la mal llamada reforma educativa y ya se canceló o no se canceló ya no hay persecución a los maestros pueden estar tranquilos porque ya no va a haber campaña en contra de maestras y de maestros ahora se tiene que respetar al magisterio nacional y vamos a mejorar la calidad de la enseñanza pero no con medidas de fuerza no con imposición sino como decía el presidente juárez nada por la fuerza todo por la razón y el derecho nos vamos a poner de acuerdo ya lo estamos haciendo padres de familia maestras maestros y autoridades para mejorar la calidad de la enseñanza hasta ahora vamos muy bien no hemos tenido conflictos no hay problemas hay un buen entendimiento con las organizaciones sindicales con los maestros sean del CENTE sean de la CENTE de cualquier expresión magisterial lo que nos importa es que los maestros están actuando con responsabilidad como siempre porque se les difamó mucho están asistiendo a clases no hay ausentismo magisterial y esto es lo que queremos para que salgamos adelante con la educación vamos también a ir resolviendo el problema de la regularización de los maestros miren ya todos los que fueron despedidos casi todos porque ahora que estuve en Amialco en Querétaro allá en Querétaro quedan cuatro nada más por reinstalar ya todos han sido reinstalados y así a nivel nacional y todo el que fue injustamente despedido va a ser reinstalado nos vamos a poner al corriente en cuanto a la salud quiero agradecer mucho miren que yo no soy palero no soy barbero no soy lambiscón siempre digo lo que siento ya sé que a a algunos no les va a gustar pero mi pecho no es bodega se ha aportado al cien el gobernador del Estado de México cien miren en otros casos que tampoco conviene ese verlo como conflicto porque somos libres pero en otros casos no se adhirieron algunos estados al sistema nacional de salud a el instituto de salud para el bienestar que se creó saben para qué se creó ese nuevo programa para garantizar el derecho a la salud atención médica y medicamentos gratuitos a todo el pueblo ese es mi compromiso y lo plantee a gobernadores y hubieron algunos que dijeron no y están en su derecho porque son libres pero en el caso del Estado de México el gobernador Alfredo del Mazo dijo yo sí acepto un aplauso para Alfredo del Mazo a ver ¿quieren ustedes polémica? vamos a tenerla ¿quieren debate? bueno a ver ¿qué es mejor? ¿que nos peleemos o que trabajemos juntos? ¿saben si queremos pelearnos ya van a venir las elecciones? ahí que cada quien agarre su partido pero si no hay elecciones tenemos la responsabilidad del deber todas las autoridades se esté en cualquier partido se tenga cualquier forma de pensar lo primero es el pueblo la patria es primero ya se acabó aquello ganó un partido y ese partido nada más atiende a los militantes de ese partido no partido como su nombre lo dice es una parte partido gobierno es de todos cuando se llega el gobierno no es de que tú no estás con mi partido y a ti no te voy a dar despensa frijol con gorgojo y eso se acabó se gobierna para todos a ver que levanten la mano los que quieran que sigamos peleándonos que levanten la mano no veo a nadie que levanten la mano los que consideren que debemos estar unidos en beneficio del pueblo que viva Atracomolco que vivan las comunidades Mazahuas que vivan las comunidades Otomí que viva el Estado de México viva México viva México viva viva Solicitamos a los presentes ponerse de pie enseguida el coro de los niños de la escuela secundaria Roque Suma y Lujanina de San Felipe del Progreso acompañados de la sinfónica del gobierno del Estado de México entonarán el himno nacional en Dengua Mazahua. Deguárosa장이 en las naves, Maraé cada diez o cada diez y De la llena de ser buquete y todo Venle como un pan a estos cafés O de aquí ni cachín, ni cachín O de aquí ni cachín, ni cachín Bien por lo maramá pura y tú La batida matúchita De esta manera concluye este evento Se despide de ustedes el presidente constitucional De los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Andrés Manuel López Obrador Agradecemos a todos ustedes su amable asistencia Deseándoles que tengan una excelente tarde Agradecemos al licenciado Andrés Manuel López Obrador Poco un reis que te digo a ellos